y qué tal yo soy gold spy de otro vídeo para el canal vale y te voy a mostrar cómo rodear los vehículos del cliente pero ahora ha cambiado a algo vale directamente si nosotros nos acercamos ya nos da la opción de comprar el vehículo vale entonces nosotros le damos x pues prácticamente y ya nos nos muestra cuánto debemos de pagar por ese vehículo vale entonces cualquiera de esos dos pues básicamente pasa arriba del millón entonces lo traigo por aquellos que lo requieran sinceramente no lo quería traer al vídeo porque se me hace después de tener vehículos modeados de cliente gratis ahora comprarlos pues como que no se me hace muy viable pero y alguien le interesa aquí está el vídeo vale primero que nada y siempre vamos a empezar viniendo al búnker recuerda puedes estar ya mucho tiempo en la sesión o empezar una sesión nueva y prácticamente sólo funciona con que tú vengas entre dentro del búnker de el búnker y ahora sí ya nos vamos para nuestro garaje nuestro taller vale muy importante mencionarte esta parte que prácticamente lo único que tenemos que hacer es venir al búnker ya no necesitamos buggearnos ya no tener la flechita derecha todo el tiempo ya no vale sencillo vamos al búnker regresamos a nuestro taller y ahora dentro del taller pues debemos tener nuestro carro base vale entonces yo voy a ocupar este este vehículo el cual salió con este dlc en la que nos jubile vale entonces ahí le vamos a hacer una mejora ok le damos salir y prácticamente con esta mejora pues ya estamos copiando todas las mejoras de nuestro vehículo para pasarlo pasarlo a vehículo del cliente vale entonces nos dirigimos igual como antes ya sea que tengas un mensaje o inicias un trabajo de titanes o una actividad de gerald de las que te manda automáticamente o las solicitudes ok ahí nos está cargando la actividad apenas nos deje o nos de la opción de abandonar vamos a abandonar nos va a preguntar si estamos seguros abandonar las la actividad confirmamos que sí con a x y flechita derecha por tres veces vale entonces una vez que nosotros le damos flechita derecha flechita ahí en esa pantalla negra después ya va a aparecer el carro modiano entonces si nos acercamos y le damos x ahí nos pregunta si queremos comprar el vehículo y ya nosotros solicitamos el garaje y el vehículo que queremos sustituir o lo compramos directamente si tienes espacios disponibles ahí como puedes darte cuenta nos dice que en breve vamos a recibir el vehículo que acabamos de comprar pero ya nos van a entregar con todas las mejoras vale lo único que le van a agregar es la numeración la matrícula el cual pues lo hace un vehículo placas limpias pero te vuelvo a repetir ya no es vehículo gratis ya es un vehículo que lo compramos pero modeado vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y ahí como puedes darte cuenta ya tenemos el vehículo del cliente ya directamente como vehículo personal y modeado vale entonces y pues prácticamente ya lo podemos sacar lo podemos llevar a otro garaje es lo mismo yo soy gol spider y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!